Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiende? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra y esta no la rompo por nadie, ¿entiende eso? ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? ¿Entiende? 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 ¿Entiende eso? ¿Entiende? Eso 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 Tiende eso Yo nunca traicioné a nadie en mi vida Que no se lo hubiera merecido ¿Entiendes? Todo lo que tengo en este mundo Son mis huevos y mi palabra Y esta no la rompo por nadie ¿Entiende eso? 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 Gracias.